Después de ver Avengers Infinity War, todo el mundo ha quedado en un Infinity Shock. Ok, no me salió el chiste, pero nadie puede negar que el final fue uno de los mejores que haya pasado en el universo cinematográfico de Marvel. Muy, pero muy épico, muy emocionante. Hola a todos, soy José Carlos y bienvenidos al canal de YouGambi. Ahora sí, empecemos con mi opinión con spoilers sobre Avengers Infinity War. Voy a dar una opinión desde un punto de vista cinematográfico y desde un punto de vista como fan de cómics. Comenzando con la película, nos da a entender que es la continuación de Thor Ragnarok. Y también nos aclaran que dos años después de Capitán América Civil War, desde el comienzo ya hay acción, ya hay muertes. La muerte de Loki, la muerte de Heindal, ver a todos los agardianos muertos, ver que todo el sacrificio de Thor en Thor Ragnarok fue en vano. Desde los primeros 5 minutos, Thanos a vencer a Hulk nos muestra que es imponente. La verdad gente, yo creía que Loki iba a durar casi toda la película, pero resultó que era uno de los primeros en morir. Y supuestamente en el trailer todo el mundo creía que, bueno, Loki iba a durar bastante, va a tener una gran participación con la Black Order. Y resultó que no, murió en ese instante a manos de Thanos. Y desde esa escena, cae a todas esas personas que dicen, Ah, las películas de Marvel son infantiles, nunca vas a ver sangre, muertes, nada de eso. Ver la conexión de Iron Man con Doctor Strange y con Wong y Bruce Banner. En serio, esa conversación es bien divertida. También que nos cuentan la gema de la infinita, así sin problema, muy bien explicado. El guión me gustó muchísimo de esta película. Cada personaje tuvo su participación, su oportunidad de brillar. Sobre el origen de Gamora, me encantó muchísimo. Porque en los cómics no hay una escena en la cual, o viñetas que aparezcan sobre el origen de Gamora. Según mi experiencia de haber leído dos cómics. Solo hay escenas donde Gamora va a un planeta y se escapa de Thanos. Y ahí es maltratada, violada, abusada. Y Thanos la encuentra y se encarga de destruir todos aquellos que le hicieron eso. Bueno, aparte de eso, Gamora siempre menciona que su planeta natal, todos los miembros de ese planeta fueron destruidos. Y que ella era la única sobreviviente. Pues, que manera de acá en la película se muestre ese origen, esa escena. Muy sentimental, muy bien plasmado. Como se conoció Thanos con Gamora, esa relación desde el principio. La explicación del equilibrio. Allí conoce la profundidad de ambos personajes. Me encantó esa escena, una de las mejores. Si tengo que elegir una escena favorita en toda la película, fue la etapa cuando Thanos consigue la gema del alma. En serio, esa escena fue tan hermosa, tan espectacular. Descubrí que Red Skull está allí, después de Capitán América, el primer vengador. Pues, varios fans durante años estábamos con esa duda. Si en realidad había muerto en esa película, o se había teletransportado a otra dimensión, a otro lugar, no se sabe a dónde, gracias al tercer acto. Pero acá ver que él es un espectro que está vigilando la gema del alma, que está guiando a aquel que venga. Y después ver que Thanos en realidad amaba a Gamora, amaba a su hija, y tuvo que sacrificarla con tal de conseguir la gema del alma, fue tan espectacular. La banda sonora que lo acompañaba, los efectos especiales del cielo, ver a Thanos llorar. Ya empiezas a comprender más al villano. ¿Y qué decir? Con esa escena, varios aclaramos nuestra duda sobre la gema del alma. No es como esa teoría que decía que Iron Man tenía la gema del alma. Ahora las fuentes que confirmaban eso, lo van a poner como sin interrogación. En serio chicos, solo porque aparece el personaje con una gema ahí en un póster, no quiere dar a entender que oficial él lo tiene, no. Ya de hecho tendremos a Cráneo Rojo que se quede ahí en ese planeta, en Vormir. Luego en la escena de Wakanda, la pelea muy espectacular, espectacular, que nunca vi tanta epicidad, tantos efectos especiales, como todos los superhéroes sacan su máximo poder. En la pelea de Wakanda se nota una gran referencia al cómic de Infinity, no hay duda. Ver la conexión de los guardianes de la galaxia con los Avengers, bueno, con Iron Man y con Spider-Man fue tan genial. Esa conversación al comienzo, las peleas, sus chistes clásicos. A mí el nivel de chistes sí eran buenos, más que nada si lo ves en inglés, en inglés los chistes sí eran entendibles y era mejor que doblada. Sí, me tomé la molestia de ver la película dos veces. Y sí, el doblaje en esta película, digamos que a veces mata algunos chistes. Y la voz de Ebony Mou doblado al español latino no es tan buena, la verdad. No me gustó tanto. Hablando de la Black Order, me encantó mucho cada uno. Ebony Mou que al comienzo se hace dar a entender. Es el personaje que más se trabaja, que más se profundiza a comparación de los otros. Esos personajes sí fueron bien adaptados. Y gente, Marvel se atrevió que Thanos usara el chasquido. No me imaginé que Marvel y Disney nos iban a mostrar cómo la mitad del universo se desintegra. Cómo nuestro ser va cayendo, la bruja escarlata desintegrarse, Pantera Negra, Doctor Strange, Spider-Man. Ahí sí dio pena. Una de las escenas más impactantes de la película fue cuando Thanos le clava la espada a Iron Man. Algunos ya decían, ya, acá muere Tony. Y pues resultó que no, Iron Man no muere. Y lo mejor que aquellos personajes que quedaron, lo veremos para Avengers 4. Ahora tiene sentido por qué las fotos en el CD de grabación de Avengers 4, vemos a Hawkeye. Ya con un traje negro que se parece mucho al de Ronnie. Pues quizá cuando Thanos hizo el chasquido, una parte de su familia se desintegró. Pues supuestamente Hawkeye ya se había retirado de los Avengers. Pues al ver eso, va a volver a unirse. Y el traje de Spider-Man como Iron Spider-Man sí fue espectacular, muy bien diseñado. Es como una combinación de superior a Spider-Man con el Iron Spider-Man de los cómics. En la escena post-crédito que es una de las mejores de todas las películas de Marvel. Lamentablemente vimos a Maria Hill y a Nick Fury desintegrarse. Pero Fury llegó a enviar un mensaje. Y vimos el logo de Capitana Marvel. Allí todos en el cine estaban con, wow, no puede ser. Y sí, ya confirmaron que Carol Danvers como Capitana Marvel va a ser la super heroína más fuerte del universo cinematográfico de Marvel. Más fuerte que la bruja Escarlata. Y quizás en la película de Capitana Marvel, bueno, esta es teoría, quizás Marvel le haga una mención a Carol Danvers sobre la existencia de Thanos. Pues al acabar la película quizás se vaya al planeta Kree a entrenar, a mejorar. Pues ese planeta Kree es el planeta natal del primer Capitán Marvel. El gran famoso Marvel. Pues tendría sentido porque en los cómics, antes de que Adam Warlock sea fiel enemigo de Thanos, era Capitán Marvel. Y en serio, sus historias de Jim Starlin de Capitán Marvel vs. Thanos son una de las mejores. Ahora sí, vamos con el pequeño error de la película. Bueno, esto es, pues como dice en el título, todo esto es una opinión personal. Pues algo que sí no me convenció, que no me gustó, fue cuando Star-Lord pierde el control y malogra el momento cuando Iron Man y Spider-Man iban a conseguir el guantelete. Pues es el típico cliché de las películas que uno de los amigos pierde el control y malogra toda la operación. El villano se escape y como que lo sentí como algo repetitivo. Es algo pequeño que no me convenció. Y segundo, al final cuando Capitán América carga el cuerpo de visión, a War Machine y a Bruce Banner con el traje Hall Buster, sí se ve que el CGI no encajaba bien. Se notaba que no la habían pulido en esa última parte. Consta que los efectos especiales, todo el CGI bien trabajado, más del 95% sí estuvo bien hecha. Pero todo lo demás, excelente. Es una película que te explota, que se aprovecha muchísimo cada personaje. Bueno, si tengo que poner una calificación, está entre un 9 o un 10 por allí. Un final espectacular. Les iba a imaginar que Marvel se iba a atrever a hacer un final en la cual el villano ganara. Y hay que prepararnos para Avengers 4 que se estrena el 3 de mayo del 2019. También al comienzo de la película, Thanos cuenta que destruyó Xandar para conseguir la gema del infinito. Pues esto nos da a entender que los Nova Corps han caído. Y Kevin Feige dijo que en la fase 4 hay un harto potencial para Nova. Tendría sentido que Richard Riders porte el traje de Nova y cobre venganza a los Nova Corps. O si no, se encarga de restaurar toda esa patrulla. Y al final todos nos hemos quedado con las dudas. Después de que Thanos haya hecho el chasquido, vimos que el guante se quemó. Pero luego vemos que se va en un portal. Pues se va a un lugar desconocido a descansar. Sí, muy fiel a los cómics. Pero la pregunta es, ¿el guantelete en infinito ya es inservible? ¿O Thanos lo tiene por allí guardado? Bueno gente, esta ha sido mi opinión. Quiero saber en los comentarios cuál ha sido tu mejor escena. ¿Cuál fue la mejor muerte para ti? ¿Y qué esperas para la próxima película? Gracias por ver, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Únete a mis redes sociales. Y quédate al tanto del canal porque voy a estar subiendo mucho contenido de Thanos y Capitán Marvel. Así que no se lo pierda. Y recuerda siempre, larga vida el cómic.